El hiperespacio puede ser demostrado matemáticamente con la hipergeometría. La ciencia Ginas pertenece al hiperespacio y a la hipergeometría. Si conocemos el volumen, tenemos que aceptar también el hipervolumen como base fundamental del volumen. Si aceptamos la esfera geométrica, debemos aceptar también la hiperesfera. El hiperespacio permite a los gnósticos realizar actos extraordinarios. Jesús pudo sacar su cuerpo de entre el sepulcro a los tres días gracias al hiperespacio. Desde entonces, el maestro resucitado vive con su cuerpo dentro del hiperespacio. Todo iniciado que recibe el elixir de larga vida muere, pero no muere. Al tercer día se escapa de sepulcro utilizando el hiperespacio. Entonces el sepulcro queda vacío. La desaparición o aparición de un cuerpo en el espacio objetivo tridimensional o el paso de una persona a través de un muro se realizan con pleno éxito cuando se utiliza científicamente el hiperespacio. Los gnósticos científicos colocan su cuerpo físico en estado de gimnas y se mueven conscientemente en el hiperespacio o también llamado viaje astral. Cuando el cuerpo del yogui se mete en el hiperespacio, decimos que se encuentra en estado de gimnas. El yogui en estado de gimnas puede pasar por entre el fuego sin quemarse. Puede caminar por sobre las aguas como lo hizo Jesús. Puede flotar en los aires. Puede atravesar una roca o un muro de lado a lado sin recibir ningún daño. La ciencia de gimnas se fundamenta en el hiperespacio y es una rama especial de la física atómica. Las personas ignorantes que jamás en la vida han estudiado hipergeometría niegan los estados de gimnas. Esa clase de personas son dignas de piedad porque no tienen el conocimiento. La vieja geometría se fundamenta en la hipótesis de que por un punto en un plano se puede con seguridad completa trazar una paralela a una recta, pero solamente una hablando en sentido esencial. El movimiento gnóstico rechaza el punto de vista euclidiano de las tres conocidas dimensiones por estar ya totalmente anticuado para la era atómica. La llamada paralela única, suspendiéndose en el sentido espacial absoluto, se multiplica dentro de las distintas dimensiones del hiperespacio. Entonces ya no es única. La paralela única de euclides es una sofisma para atrapar a más personas. La gnosis rechaza esa clase de sofismas. El movimiento gnóstico revolucionario no puede aceptar el postulado indemostrable que dice, Por un punto cualquiera, de nuestra mente, se puede trazar una paralela real a la realidad visible y solamente una. La paralela única no existe. El espacio tridimensional absoluto y dogmático del geometra euclides es indemostrable y falso. La afirmación absurda de que el mundo físico de experimentación es el único real resulta ser una razón muy corrida de los que jamás han investigado los campos electromagnéticos y la llamada promateria como causa causorum de la materia física. La cuarta dimensión, en hiperespacio, los gnósticos tienen sistemas especiales para poner su cuerpo físico dentro del hiperespacio. No importa que las personas digan que es imposible porque el conocimiento oculto es más poderoso. Los gnósticos afirman que el espacio infinito interplanetario es curvo. Afirman que el infinito vive en incensante movimiento. Afirman que existe una serie infinita de espacios giratorios de distintas dimensiones que se penetran y compenetran mutuamente sin fundirse. Afirman que todos esos espacios del infinito estrellado tienen forma hiperlipsodial. Afirman que, con la fuerza de la mente, el hombre puede poner su cuerpo dentro de cualquier espacio giratorio hiperlipsodial. Afirman rotundamente que la astrofísica revolucionaria demostrará al mundo la existencia del hiperespacio. Afirman que dentro de una línea existen otras hiperespaciales. Afirman que el salvador del mundo vive actualmente en el hiperespacio con el mismo cuerpo que tuvo en la Tierra Santa. Afirman que todo iniciado que recibe el elixir de la larga vida muere pero no muere. Afirman que todos aquellos que reciben el elixir de la larga vida se escapan con su cuerpo físico al tercer día, aprovechando la oportunidad que nos brinda el hiperespacio. Estos conservan su cuerpo físico durante millones de años. El inmortal Babaji y su hermana Mataji conservan su cuerpo desde hace muchísimos millones de años y cumplirán una gran misión con la humanidad de la futura sexta y séptima grandes razas. Afirman rotundamente que todo el que trabaje con el arcano Asf puede pedir el elixir de la larga vida. Esos mueren pero no mueren. Afirman que todo ser humano puede poner su cuerpo físico en estado de gimnas en el instante que quiera. Si la verdadera persona tiene fe en la Divina Madre. Todo sabio del aire elemental puede dar el gran salto. Los maestros de la ciencia jinas pueden fugarse de la Tierra para vivir en otro planeta con el cuerpo físico que aquí tienen. Los grandes maestros de la yoga flotan en el aire cuando están practicando pranayama. Solo puede flotar en el aire el cuerpo que se escapa de la ley de la gravedad. Solo pueden escaparse de esa ley el cuerpo que se mete dentro del hiperespacio. Con la fuerza mental conscientemente manejada podemos poner el cuerpo físico en el espacio. La ciencia jinas es cuestión de vibración por encima y por debajo de los límites de percepción objetiva. Existen mundos colocados en otras dimensiones. Con la fuerza del pensamiento podemos mediante ciertas claves de la ciencia jinas que a continuación damos acelerar la frecuencia oscilatoria y vibración normal del cuerpo físico. Entonces, penetramos con el cuerpo dentro del hiperespacio. Cuando los científicos logren el control absoluto del movimiento atómico podrán poner cualquier cuerpo dentro del hiperespacio. Los devotos de la religión jinas, antes de sus prácticas con el pranayama, deben orar a la divina madre, suplicándole que les dé el poder de poner el cuerpo físico en estado de jinas. Se debe practicar muchísimo pranayama para conquistar los poderes de jinas. El estudiante debe seleccionar cuidadosamente la clave que más guste para practicar la ciencia jinas. Es urgente que el estudiante comprenda que la religión jinas exige cantidad, castidad absoluta y suprema santidad. Recordar, bien amado discípulo, que los poderes divinos de las ciencias jinas son muy sagradas. Estos poderes solo se pueden utilizar para sanar a enfermos, a distancia, para curar, para entrar en los templos de la logia blanca, para estudiar las maravillas de la creación entre el seno de la naturaleza. Todo aquel que intente hacer uso egoísta de los poderes jinas se convertirá en un horrible demonio y rodará inevitablemente al abismo. Ley es ley. El karma castiga a los abusadores. El devoto debe escoger la clave jinas que más le guste y practicar con ella diariamente, intensamente, hasta lograr la victoria. Esta ciencia no es para aquellos con temor. Es para la gente que tenga tanta paciencia como la del santo Job. Esta ciencia es para gente tenaz, incansable, valorosa, firme como el acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!